Hola, yo soy Ana, soy una estudiante, ex estudiante de ATAC, que entregué mi TFG recientemente y lo colgué en UPC Commons con la licencia de Creative Commons, que es la que te ofrece la UPC para tener el TFG en acceso abierto. Eso quiere decir que el TFG lo va a poder consultar cualquier persona que quiera. Lo colgué así porque me parece que es una herramienta muy útil y que de alguna manera fomenta el conocimiento entre estudiantes y puede ayudar a otros estudiantes. En mi caso, lo primero que hice cuando me planteé hacer el TFG fue ver cómo eran los TFGs, ver otros TFGs de mis compañeros. Y no solo con el TFG, también en alguna asignatura, para muchos temas, yo he consultado TFGs, que me han ayudado mucho. Y me encontré que muchos de esos TFGs tenían acceso cerrado y no se podían consultar. Entonces me pareció que sería buena idea que yo cuando colgara el mío, pues los otros estudiantes lo pudieran consultar y si puede ayudar a alguien mejor. También en mi caso, mi TFG tiene continuidad, eso quiere decir que ha habido estudiantes anteriores y va a haber estudiantes posteriores a mi trabajo que van a seguir trabajando con la misma herramienta y desarrollándola, entonces esto también les puede ayudar a ellos. Pero bueno, esto no es solo de cara a ayudar a otros estudiantes, también te puede ofrecer beneficios a ti, como por ejemplo, el hecho de saber que tu TFG lo vas a tener siempre disponible, no lo vas a poder perder, siempre va a estar en la página y siempre lo vas a poder consultar. También te va a dar visibilidad y también en las búsquedas de Google ayuda al posicionamiento y bueno, al final es una forma que tenemos de ayudarnos entre estudiantes y me parece algo muy útil.